Nosotros entendemos que el modelo público que hay en España es más rentable económicamente tanto para los trabajadores como para la sociedad en general con respecto a los planes privados de pensiones que como sabemos la rentabilidad es muy variable, eso por un lado y realmente eso únicamente beneficiaría en parte a los bancos que realmente a quien defiende el señor gobernador del Banco de España que defienden claramente al sistema financiero, no defienden a la población y en segundo lugar con los salarios que hay ahora mismo es imposible hacerse un plan de pensiones a no ser que se tengan unos salarios muy altos es decir, para los privilegiados, que ya se lo hacen o sea que realmente eso ahora mismo no sirve para nada, entendemos nosotros